Aquí el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno del señor Urcullu, lleva muchos meses, ellos sabrán por qué, rindiéndole pleitesía a Bildu y a la antigua Batasuna. Al final de la legislatura pasada hubo un acuerdo de mínimos éticos entre PNV, PSE, PP y parte de la izquierda Berchale. Cuando hemos llegado a esta legislatura ha aparecido Bildu incapaz de asumir los mínimos éticos de decir que matar no es que esté mal, está muy mal. Matar hoy, ayer y antes de ayer. Y mientras tengamos una fuerza política que sea incapaz ni siquiera de asumir eso, ¿qué sentido tiene ir con esa gente a una ponencia a hablar de qué más? ¿De qué más se puede hablar? De nada más. Bueno, ahora existe la posibilidad y el señor Lendakar y el señor Urcullu tienen esa responsabilidad de retomar el acuerdo de la legislatura pasada y sobre ese consenso exigir a la izquierda Berchale, exigir a Bildu que acepte los mínimos éticos y democráticos que fijamos todos los partidos. Y mientras eso no ocurra, no tiene ningún sentido hablar con Bildu de nada. Pero si el Lendakari, en vez de hacerle el juego a Bildu, retoma esa ponencia que terminó la legislatura pasada, retoma los trabajos de esa ponencia y Bildu al final la asume, pues se podrá trabajar. Pero mientras tanto no tiene ningún sentido trabajar en una ponencia cuando falta la base.